Lara, el destino que llevas dentro. El sol naciente es la bandera de Lara. La divina pastora es nuestra patrona y su procesión es la tercera más grande del mundo. Nuestra actual Miss Venezuela representó y es de aquí, del Estado Lara. Los mejores cuatro de Venezuela son los clarenses. La divina pastora es nuestra patrona y su procesión es la tercera más grande del mundo. Síguenos en nuestras redes sociales Now what up, que estás esperando Ven y disfruta, Lara es tu destino Los guaros te invitan Orgullo larense, orgullo venezolano